Todo lo que hay una escuad, papu M13 Me haces el favor y le regalas un saludo a mi esposa Vanessa Ufarela Claro que sí, hermano, un fuerte abrazo para Vanessa Ufarela Un fuerte abrazo y un beso Y un saludo, claro que ella es de parte suya, de parte mía, como de Oye, pues ya vamos para afuera, ¿no? No traigo muchas balas de su fusil, carnal Espérate que ya se bajaron, ya se bajaron ¿Cuántos bajaron? Uno menos Nomás queda uno, pay Ahí está, los cuatro, los cuatro Los cuatro Excelente, pay Ya lo tengo Uy, 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 uy Espérate que aquí hubo el loot, ¿eh? Había buenas cosas A ver Ah, ya la cuarenta y siete Ah, bueno, carnal, está bien Bueno, entonces me dispararon entre tres Uno con M4, uno con 47 Y uno con Sniper, a la bestia Me dispararon entre tres Yo pensé que me han disparado entre dos Pero bueno, carnal Te agradece a esas Cinco, treinta Trae a mi compa Que uno, un abrazo, hermano Ah, pero sí Entonces el que me disparó al frente Tenía a 47, ¿no? No me curo, no me curo, no me curo No me curo Eh, ¿por qué en otro no? Uy, uy, uy Oye, ¿todos son buenos con Sniper ahora? Oye, ¿ahora todos son buenos con Sniper? Hola, NFQ, ¿cómo andamos? ¿Qué dice Willy Fanlin? Famil, ¿famil? ¿Cómo se llama? ¿Usted es famil? ¿Me llamaba? O sea, apellido a familia Ok, ¿qué me falta? Este mero, carnal Necesitamos Voy a comprar el chopper Y me voy de aquí Ya tengo la mejora también, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos ya en carretos? Saludos Y ese mi gato bodiguero No puso nada De los tres mil likes Muchísimas gracias No sirve que reventar ese botón de like Es totalmente gratis Vámonos Ah, déjame echar el cinético ahora sí, ¿eh? J-Drops Oye, la zona está horrible Allá bien lejos Donde a nadie le interesa A ver si podemos encontrar enemigos por allá Vámonos Oye, la chicone está bastante buena, carnal ¿eh? Una chulada Todavía no están hechos los tamales Dicen ya, claro que sí, pa Y ya saben que tenemos listos Así calientítenos Tamales, tamales para toda la gente Vámonos 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 Primo Papu, ya no se puede jugar en campo abierto Hay que tratar de jugar en más covers A ver qué sale Vamos viendo Un cortizo, un cortizo Ahí van los choppers a los drops Ya tengo yo una mejora Tengo para correr rápido, hombre Tengo de todo, carnal Voy a ir a pelear de una vez Vamos a pelearle al chopper ese, carnal Porque no hay miedo al éxito A mañana es tarde, bro A ver Estamos llegando, estamos llegando Ahí está el chopper Uy, ese squad completo, pai Se la quieren jugar, ¿eh? Qué flow, qué flow Ah, caray, no los veo, te lo juro Me aventó uno, pero no tengo idea de dónde Oye, mi chopper sigue vivo, carnal Ahorita van a venir toda la squad, ¿eh? Ahora sí, ¿no? ¿No? Espera, voy por mi chopper y luego por el drop ¿Qué pasó, carnal? Le venían bien sobres, era uno mejor se esconde Ah, mira, van a llegar primero por el drop Y luego van a venir por él No tienen ninguna prisa Y de no hay prisa, dicen, ¿no? Ok, está bien Vamos por el de armas de esos otros, entonces Vamos, vamos, vamos Saluditos, ¿cómo andamos? ¿Ni Anthony? Ay, pensé que había algo ahí, pero no, carnal No hay nadie, todo tranquilo Voy a poner la 4-7 en el drop Oye, ¿por qué no han venido a buscar las tags? Estoy seguro que ese se bajó del chopper porque se escuchó Se la pegué, ¿verdad? Hombre, bien perro, carnal Seguí en pro, ¿la neta? Oye, eso es un insulto para mí Malitas Deja a ver si tengo que arreglar un pleo del de abajo Sí, arriba también Excelente No, esto está bien, carnal Pero solo hubo ese dúo Porfa, compré estrellas solo para pedirte eso ¿Por qué ver sus dúo, Francisco? ¿Verdad por esas 30 estrellotas? ¿Pero por qué ver sus dúo, pai? I do not understand, my friend Ok Oye, ¿por qué? Ya no entendí, carnal Y el chopper sigue allá O sea, ¿les habrán disparado algo que ya no se pudieron mover? Vamos empujando un poco, ¿eh? Vamos empujando un poco Aquí hay un vehículo Hay un drop cerca del que tomaron las cuatro armas No tengo cinético Ahí está el chopper, mira, ya lo vieron agarrar Mira, ya iba por las tags, hermano Ahora sí Guau Ya agarró las dos, me imagino O una, porque la otra a lo mejor ya la habían revivido Probablemente reviva acá, entonces ¿Cómo que no, carnal? Si estoy bien cerca Ahí está Ahí va, mira, va por sus cosas ¿Qué te dije? Va por sus cosas Se va a tardar un ratito looteando seguramente Hola, soy yo de nuevo Solo VsDuo se pone el mejor que VsDuo Por eso te dije Bueno, a mi parecer se me pone el mejor así Hola ¿Qué se ofrece, my love? Eran los del chopper Pero no sé por qué se pararon tanto Estaban bien unidos, carnal ¿Y ahora? ¿Qué fue? Como que les dio flojera, ¿no? Se aburrieron, carnal Dijeron, no, vámonos, vámonos, vámonos Lo dejaron ahí, carnal ¿Quién sabe? Oye, me hubiera gustado que me hubiera contestado el Buki cantando Carnal, hubiera estado bueno, eh A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué tanto están platicando? ¿Quién no se ha bañado? Debe estar odiando a ese muchacho Dice Henry Hernández ¿Tú crees? Es un juego, no creo Pero bueno Hay gente que sí se enchila Como yo en la partida anterior Que no quería aceptar mi derrota del sándwich, ¿no? ¡Ay, te maté! ¡Ay, te mató no sé quién! ¡Ah, Simón! Me dispararon entre dos Ah, pero bien, carnal Me mataron al final Se deben sentir contentos Pero está bien, carnal ¡Qué chido! Porque su mamá Pero vengan, se dio uno por una ¡Ah, se quedan! Es broma, es broma No quería sacar la 47 del drop Dice Federico Es que no la tengo Ahorita la voy a poner Ok, hay uno Vale Vamos por acá, hermano Aquí sí llego Porque estoy en otro tan gordo Aquí hay otro Ok Ok Hay pasos aquí, ¿eh? ¿Me pueden hacer sándwich de nuevo? Voy a retroceder un poco Si lo maté al Daniel, ¿no? Si lo maté de una, ¿ya? Gracias, Víctor ¿Qué dice Francisco Javier? Gracias por los trillones Vamos, ya no se está Aficionados que viven La intensidad del Cod se viene Final de partida Solamente quedan los mejores 17 jugadores del mundo Ándele, güey Vamos con las granadas Vamos con las granadas Aunque copiando la jugada A ver, bien Vuelale, hijo mío Vuelale Ahí viene el otro Ahí viene el otro Está aquí cerquita Lo escucho, lo escucho, lo escucho Arriba de nuevo Vamos con las granadas Se ponen intensas Aguante, aguante, aguante Lo dejo vivir ¿Para que reviva? ¿Para que reviva, pai? ¿Para que reviva? Que vamos por las 30 kilos No creo que lleguemos Pero a ver si se arma Tira los perros ¿Qué dijo, qué dijo, qué dijo? Está bien enojado, eh No doy la espalda Le dijo Mira, ya va quedando toda la espalda Vamos para allá Oye, ¿por qué no le entran las balas? ¿Viste uno? Oye, ¿por qué no usa al ninja Si le estoy picando? ¿Sí se fijan que le estoy picando? ¿O no? ¿Qué pedo que reviva? Acá queda a revivir uno, creo Creo que no llega, eh Hola de nuevo Soy yo de nuevo Deben de emparejar Deben de emparejar con su mamada ¿Y verdad? Los gordos con los gordos Los flacos con los flacos Tu mamá con mi... Ah, ahora te creas, bye Ah, ok, ya te entendí Sí, sí, sí ¿No me va a volver a resivir o qué? Se puso trae... ¡In, gato, broño, espérate! ¡Eh, bájalo, wey! ¡Eh, no me robes la kill! ¡Ah, 40, 40, 40, 40, 40! ¡Ah, hijo de su madre! ¿Dónde vas? ¡Come back! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué fue, qué fue, qué fue? ¡No se la pude robar! ¡Eh, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué! ¿Está bien bugeado al niño o qué? ¡Hay uno arriba, hay uno arriba! ¡Córrele, gordo, corre! ¡Sus, us, 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 us! ¡Oye, está medio bugeado el juego, eh! Como que no le entran las balas a los enemigos Aunque les entre la mira, no entiendo Este vamos a iniciar che Nickelodeon Vamos por 27 o 26 A ver que se arma Vamos contra uno ¿Dónde está el otro? 27 puede ser Monta el otro, baby Monta el otro Venga papu, estoy reventando ese botón de like Estamos cerca de los 3000, muchas gracias Escucho uno aquí abajito Y ese de ahí A ver, ¿qué pasa con la persona? ¡Ya maté a la zona! ¡Mi 26 kill, hijo de tu madre! ¿Y por qué no le pega? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!